Andy, sí Andy, el proyecto de López Obrador. Esto es lo que escribí para este viernes 13 de diciembre. El proyecto de continuidad de Andrés Manuel López Obrador va mucho más allá de la presidencia de Claudia Sheinbaum 2024-2030. El proyecto de López Obrador está depositado en su hijo Andrés Manuel, Andy para los suyos, y va de 2030 a 2042. Desde su cargo ahora como secretario de organización de Morena, en el que locó para llegar en 2030 al gobierno de la Ciudad de México, como ya reconocido, y en 2036 a la presidencia de la República. Me dirán que falta mucho tiempo, y sí, sí, pero más tiempo lo llevó a López Obrador llegar del gobierno de la Ciudad de México en 2000 a la presidencia de la República en 2018, es decir, 18 años después. Andy, siendo su segundo hijo, es su preferido. A su primero, José Ramón le puso este nombre, José Ramón, en memoria de su tío, hermano de su papá, el expresidente, muerto de un tiro en la cabeza al manipular un arma el 8 de junio de 1969, cuando ambos estaban en la tienda familiar, Novedades Andrés y Amaba, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Aquello lo marcó profundamente. Al segundo lo bautizó como Andrés Manuel, como él. Al tercero, Gonzalo. Y al cuarto, ya con Beatriz Gutiérrez Müller, Jesús Ernesto por Cristo y el Che Guevara. Pero siempre, siempre fue Andy el que operó en política, su debilidad, su alter ego, y al llegar al poder, el que manejó los negocios en forma simultánea con la política. Actividad, esta, la económica, a la que luego se agregaría Gonzalo, aunque José Ramón haya sido el más público. Y en este proyecto trabaja López Obrador, y el heredero, opera desde el cargo que le dio como secretario de Organización de Morena, el más importante, el que maneja candidaturas que él ha manejado siempre, y presupuesto, solo para el año que viene, 4 mil millones, y opera como el padre, recorriendo el país, formando 70 mil comités, dijo, y credencializando a 10 millones de simpatizantes, cuando ha desplazado a la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, que reina, pero no gobierna. La diferencia es que López Obrador lo hizo desde la oposición y sin recursos. Andy el hijo lo hace desde el régimen y con todos los recursos. Veremos, veremos si la circunstancia le favorece y que, como dice, el creador le dé vida, vida y poder hasta entonces. Y a ver si Claudia Sheinbaum no cuenta con su propio proyecto. Pero el testamento en vida de López Obrador se centra así en su proyecto, pero ya con este en su hijo, en Andy.